¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo a traeros de nuevo la sección de mis imprescindibles. En esta ocasión va a tratar sobre la marca Kiko. Les voy a enseñaros bastantes productos, así que el vídeo se me va a hacer bastante largo, espero que no me odiéis por ello. Pero he dejado este vídeo para más adelante, más adelante, más adelante y es que ya no podía trasarlo más porque sois muchas las que me habéis preguntado por esta marca. Me habéis preguntado por cuáles son mis favoritos ya que tengo tantísimas cosas de Kiko que no sabéis con qué es con lo que más me quedo yo. Entonces bueno, deciros que son bastantes cosas, tengo bastantes cosas de Kiko. Lo que vengo a enseñaros son productos de maquillaje, que es por lo que más me habéis preguntado. Cosas de cuerpo, piernas, bueno, cosas así, ¿vale? De cosmética. Solamente tengo dos cosas y bueno, tampoco las tengo como imprescindible, imprescindible. Así que prefiero más, si pruebo más cosillas sobre cosas así de Kiko, vamos, de cosas para manos, cara, cuerpo y demás, prefiero más haceros otro vídeo más adelante cuando pruebe más cosas. Pero de momento vengo a enseñaros solamente las cosas de maquillaje, que es por lo que más me habéis preguntado. ¿Vale? Porque a lo mejor sois de Canarias y vais a venir a la península y queréis ir con las ideas claras, pues bueno, vengo a enseñaros lo que son mis imprescindibles. Os aviso de que hay muchas cosas, ¿vale? No he podido decantarme por cuatro cosas porque es que me es imposible. Sabéis que la marca de Kiko es mi marca low cost favorita y tengo tantísimas cosas que no puedo quedarme solamente con una. Así que bueno, voy a intentar que se haga lo más corto posible, no quiero extenderme tampoco muchísimo con cada cosa. Los swatches, os haré swatch de una cosilla rápida en el caso de que interese. Y nada, que espero que os gusten las cosillas y que si queréis saber cuáles son los básicos para mí, quedaros a ver el vídeo. Bueno, en primer lugar, el primer producto que vengo a enseñaros, que no lo tengo, ¿vale? Pero sí os tengo que decir que me dieron una muestra y me he quedado encantada con el producto. Tengo que comprármelo. De hecho, es la prebase para ojos de Kiko. Viene en un formato como el primer para labios. Es algo más grande, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis más o menos cómo es el producto, es así. Es una prebase transparente, ¿vale? Viene también con formatito gotero. Es transparente, es una crema... Bueno, no es que es crema tampoco. Es una prebase entre crema y un poco pastosa, pero la verdad es que se fija muy bien al párpado. Ayuda a neutralizar, ¿vale? No es que sea transparente del todo, tiene un puntito de color, pero tampoco exagerado. Y ayuda a fijar muy bien las sombras, las podéis llevar durante bastantes horas sin que haga pliegues. Yo creo que más o menos me dura unas 8 horas sin pliegues, así que me gusta mucho el producto. Y de hecho, ya os digo que me lo tengo que comprar, pero no lo tengo todavía. Os lo nombro para que lo sepáis. Pero bueno, el precio de la prebase creo que ronda los 8 euros, así que bueno, súper recomendada y que espero que la compréis. Después, siguiente producto que me encanta, voy a hacerlo por ojos, rostro, mejillas y labios y uñas y esas cosas. Vengo a enseñaros también las sombras de ojos. Para mí, bueno, las sombras de ojos hay gente que no le gustan, hay gente a la que le gusta mucho. Yo soy de las que me gustan muchísimo. Para mí son un básico, de hecho tengo casi 60 sombras de las normales. Vienen en este formato, os voy a enseñar una que tengo sin depotar. Que bueno, son tal que así. Vale, las tenéis de todos los efectos posibles. Las tenéis desde mates, pasando por perladas, metalizadas, con shimmer... Bueno, una maravilla. Lo que no hay son holográficas por el momento. Pero la verdad es que tienen una gama bastante amplia de colores. Tenéis dentro de los rosas diferentes rosas, dentro de los azules diferentes azules, cosas así. Y a mí la verdad es que me parecen un básico porque... A ver, hay gente a la que no le gustan porque dicen que hay algunas sombras que no pigmentan. Hay otras sombras que son muy polvorientas. Eso es verdad. Hay alguna sombra... Yo creo que tengo dos sombras que no pigmentan prácticamente nada. Y me fastidia bastante. Pero después hay otras sombras que son algo más polvorientas, que suelen ser las mate. ¿Vale? Son algo más polvorientas, pero la cosa es que yo, por ejemplo, soy de aplicarme las sombras dando toquecitos. ¿Vale? Presionando. No ir muy rápido tampoco porque si no os va a caer el producto por la ojera. Ir presionando. Y la verdad es que se adhieren muy muy bien. A pesar de que sean algo polvorientas, son de las que desaparecen del párpado. ¿Vale? Sí que te puede caer algún pequeño trocito de producto en la ojera. Pero bueno, con mucho cuidado no tiene por qué pasar tampoco. Yo por lo menos las recomiendo muchísimo. A mí me encantan. Son bastante, bastante aterciopeladas todas las que tengo. Hay un par de ellas o tres algo más polvorientas. Pero bueno, yo por lo menos estoy encantadísima. De hecho, bueno. Vienen en este formato de aquí. Contienen tres gramos cada una. Si queréis deportar sombras de Kiko, os dejo por aquí el vídeo que yo hice. ¿Vale? Para que sepáis cómo las he deportado yo. De hecho, bueno. Tengo esta y otras dos que no las he deportado todavía. Pero que tengo que hacerlo. Y el resto las tengo en estas paletitas de aquí. Que son de la marca Beauties Factory. Las podéis comprar en Rada Beauty. Las podéis comprar en Ebay también. Bueno, si las queréis de Rada Beauty. En la cajita de información tenéis mi enlace de afiliada. Para que compréis a través de mí. ¿Vale? Así que bueno. Por aquí abajo lo tendréis. ¿Vale? Y bueno. Una vez lo abrimos. ¿Vale? Una vez lo abrimos es así. Bueno, de hecho aquí tengo el huequecito para la que acabáis de ver. La amarilla. Las tengo por número. ¿Vale? Y bueno. Aparte de esta hay otra bandejita debajo. A ver si no me las cargo. Hay otra bandejita debajo. Y tengo otra paleta casi acabada. ¿Vale? Por eso os digo que tengo casi 60 sombras. Y para mí son un básico. Me encantan porque las utilizo muchísimo. Tengo mucha variedad de tonos. Entonces pues la verdad es que tiro mucho de estas sombras. Y yo por lo menos estoy encantada con ellas. Me encantan. El precio es de 4,90€. Casi... Tres veces al año o algo así. Las ponen en oferta a 3€. Así que me parece que están genial. Y yo por lo menos las recomiendo muchísimo. Después otros dos tipos de sombra que vengo a enseñaros son estas de aquí. Son las colores Fer y las colores Fer Duo. A mí me encantan. Yo las colores Fer creo que las tengo todas. Y si no las tengo todas me quedarán un par de ellas. Y si no las tengo es porque no las había en la tienda. Y bueno. Pues las recomiendo muchísimo. Vengo a enseñaros una de mis favoritas. Que es la 28. Contienen 1,8 gramos. Son cocidas. ¿Vale? Y bueno. Es este tono de aquí. Que es que es precioso. Es un tono negro. Super negro. Con destellos plateados sobre todo. Pero que también tiene algún destello que otro en rosa y en azul. Estoy enamorada de esta sombra. Imaginaros un ahumado con esta sombra. Yo me lo he hecho. Bueno. Alucinante. Ya os digo que son cocidas. Son así abombaditas un poco. Y se utilizan tanto en seco como en mojado. Yo recomiendo usarlas en mojado. O sobre sombras en crema. ¿Vale? Dándolas a toques como las sombras normales. Yo a mi no me gusta ir arrastrando sombras. Yo voy dándolas a toques todas. Da igual que sean utilizadas en mojado que en seco. Me da igual. Las utilizo siempre así porque acumuláis más producto. Y se quedan más intensas. El problema es que casi no hay tonos. Por no decir que no hay ninguno de las colores fair. Creo que no hay ninguna metalizada solamente. Todas tienen destellitos. Pero es que son una maravilla. A mi me tienen ganada las colores fair. No soy... A ver si me gustan las sombras con destellos. Pero depende cuándo. Pero las colores fair es que las ves y dices que tengo que usarla. Te llaman a utilizarlas. ¿Vale? Así que súper recomendadas. Vais a ver el tono y la pigmentación. Bueno, yo os enseño esta que es una de mis favoritas. Ya veis el montón de destellos. Y vais a ver cómo pigmenta tanto en seco como en mojado. Si pigmentaría en seco. Ya veis que la sombra negra no tiene tanta intensidad. Los destellos pueden tender a volarse. Y ahora vais a ver la sombra en mojado. Bueno. Ahí lo estáis viendo la diferencia. Adquiere mucha mayor intensidad el tono negro. Los destellos se quedan más fijos. Una pasada. La recomiendo muchísimo. Y creo que el precio de estas es de 5 euros con 90. ¿Vale? Las normales. Y después las colores fair duo son como las que os acabo de enseñar. Pero estas tienen dos tonos. El problema de estas es que tú las ves y dices. Bueno, venga, me llevo esta. Cojo una y ya está. Cuando llegas a casa a lo mejor te das cuenta de que hay más sombra de un tono que de otro. Entonces yo lo que hago es mirar las sombras que hay allí. Y si por ejemplo hay alguna sombra que me gustan los dos tonos y sé que los voy a utilizar a partes iguales. Pues me cojo la sombra a mitad y mitad. Pero por ejemplo en el caso de esta. Bueno, en esta no se nota tantísimo. Tampoco. No es tanto la proporción. Tenía que haberos sacado otra. Ya sabéis que yo los tonos morados no los utilizo mucho. Pero el tono turquesa me llamó muchísimo la atención. Entonces lo que hice fue mirar las sombras que había en la tienda y la que tuviera un poco más de tono turquesa pues traérmela para casa. No la compré a mitad y mitad porque el morado no lo utilizo tanto como el verde. Entonces bueno, son estas sombras de aquí. Estas sombras sí que os puedo decir que, a ver, no todas, pero casi todas son metalizadas y no tienen chispitas. Bueno, a ver, chispitas tienen pero es muy sutil. No son brillitos de estos que se te puedan caer, ¿vale? Forman parte del acabado metalizado y bueno. Pues aparte de esta tengo otras cinco, creo, si no recuerdo mal. Ahí estáis viendo el tono. No sé si se puede ver, creo que no. Tiene algo más de tono turquesa que de morado. Vais a ver los tonos. Estas también son para utilizar en mojado, ¿vale? Si queréis. Yo es como las utilizo. Y ahí estáis viendo los tonos. Ahí estáis viendo los tonos. Son muy bonitos. Me encanta la pigmentación que tienen. Me encanta cómo se trabajan. Se trabajan bastante, bastante bien. Y yo ya os digo que las suelo utilizar o sobre sombras en crema o en mojado, ¿vale? Así que recomendadísimas. El precio de las Colores Fair Duo creo que es un euro más que las Colores Fair, pero no os lo sé decir fijo. Creo que son 6,90€. O son 5,90€, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, rondan entre los 6 y 7€, ¿vale? Muy recomendadas. Bueno, después de esto seguramente me diréis, ¿vale? ¿Y con qué mojo los productos? Bueno, tenéis por aquí un review de aplicación de pigmentos porque el producto que vengo a enseñaros ahora forma parte de ese vídeo, ¿vale? Tanto las Colores Fair Duo como las Colores Fair, como sombras cocidas que tengáis por casa o como pigmentos, podéis aplicarlas en mojado con este producto de aquí, que es uno de mis productos favoritos. Es el Mixing Solution de Kiko, es una solución transparente, es como si fuera agua. De hecho creo que tiene agua con glicerina o algo así, no me digáis. Pero creo que es lo que tiene. Es para productos en polvo, para productos sueltos, ¿vale? O para este tipo de sombras que os dije. Es una solución mezcladora que vosotros, nada, abrís el producto, ya veis que viene en formato gotero. Y lo que tenéis que hacer es darle un toquecito de producto al dedo mismamente, es como agua, ya os digo, es transparente. Y lo que podéis hacer es aplicar el producto desde el dedo en el párpado y dejarlo mojadito y aplicar luego la sombra encima. O lo que también podéis hacer, que yo por ejemplo es lo que hago, con las sombras normales no, porque hay sombras normales que no se pueden mojar y que las podéis estropear. Pero yo suelo utilizar este producto solo con sombras cocidas, que se pueden utilizar en seco mojado o con pigmentos, ¿vale? Lo que hago con este producto es echarle una gota al pincel que vaya a utilizar, quitar el exceso de líquido en el dorso de la mano y después mojar la sombra y darle a toques en el párpado. Vais a flipar con la intensidad que adquiere. También lo podéis hacer con agua, pero bueno, es la chorrada de compraros el producto. La verdad es que se nota diferencia de si lo mojáis con agua o si lo mojáis con un producto así, porque a ver, el agua es agua. Este producto tiene glicerina también, que ayuda a que se adhiera más el producto, que dure más horas y que sea más fácil de extender. Entonces bueno, muy recomendado, trae mucha cantidad, son 50 mililitros y pone que caduca a los 6 meses, pero ya os digo que yo no he tenido ningún problema con él todavía. No he tenido ninguna reacción ni nada, lo tengo desde hace más de un año y no me da reacción ni nada, así que sigo utilizándolo, ¿vale? El producto creo que cuesta 3 euros, ¿vale? O 3 y algo, a lo mejor subió con lo del IVA a 3,50 o cosa así, 3,90. Pero muy recomendado porque ya os digo que cunde muchísimo, así que os lo recomiendo. Hay gente a la que les cuece el párpado a la hora de aplicarlo, hay gente que ha tenido reacciones alérgicas, pero yo por lo menos no he sentido nada extraño con el producto, así que lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Bueno, después de esto también voy a enseñaros otro... Vale, al suelo. Después de esto voy a enseñaros otro producto que también me gusta muchísimo, son los pigmentos de Kiko, ¿vale? Bueno, tengo tanto los normales como los Fluor, tengo también de colecciones, pero bueno, los de colecciones prefiero más no enseñaroslos porque si no existe ya la colección, pues como que os va a fastidiar bastante, ¿vale? Pero bueno, los de colección son estos de aquí, unos venían con el taponcito dorado y otros con el taponcito plateado. Deciros que son unos productos que a mí me encantan, ya sabéis que soy la tonta a los pigmentos porque es que me gustan todos. Tengo una colección de pigmentos increíble y más que va a aumentar porque me tienen que llegar unos, que ya os diré cuál son. Y bueno, pues los pigmentos vienen así, ¿vale? He sacado estos dos colores, pero los tengo todos, así que os lo digo. En la cajita, por aquí os dejaré el vídeo de los pigmentos que tengo, en ese vídeo no tengo todavía los que tienen el tapon plateado porque os lo había hecho antes de que saliera la colección, así que bueno, ha aumentado considerablemente. Pero bueno, los fijos vienen con el taponcito negro, el bote es de plástico, contiene 4 gramos, que es mucha cantidad. El precio creo que son 6 euros de los pigmentos, 5,90, creo que sí, 5,90, así que bueno, súper recomendado. Son sombras de ojos en polvo, ¿vale? Y que estos productos es lo que os digo que también lo utilizo con... Y estos productos son los que os digo que yo aplico con el Mixing Solution, ¿vale? Así que bueno, muy recomendados, tienen infinidad de tonos, lo que sí echo de menos también en estos pigmentos son pigmentos mate porque los únicos que hay mate son los dos Fluor que hay, creo, si no recuerdo mal. Los demás son todos, o con metalizado o con shimmer, pero la verdad es que son una preciosidad. Recomiendo muchísimo, hay veces que los pigmentos están en oferta a 3,90 euros, si no recuerdo mal, así que haceros con algunos porque os digo que os va a encantar. Este de hecho que os estoy enseñando aquí hice un look hace años, bueno, hace años no, hace muchos meses que para mí ya ha pasado bastante y bueno, os lo dejo por aquí para que lo veáis pero es que vais a flipar con la intensidad que tiene estos productos, ¿vale? Son sombras de ojos en polvo pero aplicadas en mojado, es que es una pasada. También es uno de los productos estrella de Kiko porque si sois de las que acabáis de empezar con los pigmentos son unos pigmentos muy, muy bonitos y la verdad bastante económicos con mucha cantidad y que vais a tener para años, años y años con este producto, así que os lo recomiendo. Después sigo para ojos, os recomiendo también los Long Lasting de Kiko, ¿vale? Son unas sombras de ojos en crema en formato stick, yo de estos tengo también todos excepto dos que son muy parecidos a otros tonos que tengo, entonces no los he comprado pero bueno, si los pillo de oferta van a caer, ¿vale? Así que bueno, son así, son sombras de ojos automáticas, ¿vale? Que lo giráis y ya está, bien en este formatito y la verdad es que me gustan muchísimo. Lo que también echo de menos es el acabado mate, son todas metalizadas o con algún destellito que otro. De estos productos también han salido en colecciones, que bueno, de hecho yo tengo alguno. Estas que es de una colección de hace un par de años, creo, año y medio por ahí y este que es de la colección también Colors in the World, que ya veis que el packaging es plateado y esta otra es del packaging blanquito, ¿vale? Son productos que me gustan muchísimo, son muy parecidos a los Jumbos de NYX, que los conoceréis pero este producto tiende a ser como más seco. Los Jumbos de NYX son como más grasientos y tienden a sacar pliegues antes. A mí, por ejemplo, me sacan muchísimos pliegues en negro, que de hecho os lo había dicho hace tiempo y los Long Lasting lo hay en negro también, es en tono 20, es el único mate que hay y es que ese tono negro es increíble, me tarda muchísimo en sacar pliegues y la verdad es que estoy encantada con él. Bueno, ya veis el producto como es, ¿vale? Y pues nada, lo pasáis por encima y ya veis, el tono es muy cremoso, no hace falta ni apretar para que pigmente y esto luego nada, lo difumináis, ¿vale? Se sigue quedando el color, se sigue quedando bastante uniforme, no se queda parches y después se queda fijo en el párpado y no hay Dios que lo quite. Son de larga duración, quedan muy muy bien para aplicar sombras luego encima, lo podéis aplicar también solo, pero yo los utilizo para aplicar sombras encima y que adquieran más intensidad, ¿vale? Pero luego a la hora de quitarlo cuesta un poco porque se quedan muy fijos en el párpado, cosa que yo agradezco mucho para que no forme pliegues antes de tiempo y para que no se vaya yendo el producto. Supone que dura 8 horas, yo os digo que por ahí dura, yo estoy encantada con este producto y os lo recomiendo. El precio creo que es de 5,90€ o 6,90€, por ahí se anda, ¿vale? Bueno, después de esto también vengo a enseñaros para ojos los Glamorous Eye Pencil de Kiko. Son lápices de ojos bastante cremosos, yo los utilizo tanto de sombra en crema como para las pestañas inferiores, como para hacer un delineado y difuminarlo. Lo utilizo también para la Waterline, aunque en la Waterline también os tengo que decir que yo tengo el ojo bastante acuoso y no me dura mucho. Sí me dura, pero no es lo mismo que, yo que sé, que el Super Shock de Avon y demás que me dura horas y horas. Este producto para la Waterline no me dura tanto, pero sí que dura, ¿vale? Tienen el acabado metalizado, todos, creo que no hay ninguno mate, no, no hay ninguno mate, son todos metalizados y me gustan muchísimo porque son muy vibrantes. Yo los utilizo sobre todo, ya os digo, como sombra en crema y para las pestañas inferiores. Les da un toque precioso. Bueno, ya veis cómo son y bueno, no hace falta ni apretar para... ya lo veis, ¿vale? Es muy cremoso, se extiende muy bien y se queda luego bastante fijo. Digo que para mí es uno de los productos estrella de Kiko, de hecho los tengo, creo que me quedan tres por comprarme y me los voy a comprar porque los utilizo mucho. Es uno de los productos, aparte de los long lasting, con el que repetiría, se me acabasen mil veces, mil veces que me los iba a comprar. Y también el Mixing Solution, que también me encanta. Bueno, después también me quedo con los lápices de ojos Smart Eye Pencil, que salieron en navidades, creo, más o menos. Son lápices de ojos normales. Los Glamourous cuestan 4,20€, para que lo sepáis. Y estos rondan los 2,50€, por ahí se andan, creo, o 2,90€, por ahí. Y están genial, contienen 1,47 gramos, ¿vale? Los otros serán 1,14€. Y deciros que me encantan. Son lápices de ojos normales, son algo más secos que los Glamourous, ¿vale? No son tan cremosos, pero me encantan para utilizarlo como sombra base, ¿vale? También lo utilizo como sombra en crema. De hecho, con este, que es el 803, tanto el 803 como el 804, lo podéis utilizar como base de la sombra Trax de MAC. Yo, de hecho, hice un look con esta sombra y la Trax encima, os lo dejo por aquí, porque hay mucha gente que dice, la sombra Trax es un asco, se le van todos los destellos, es imposible que quede uniforme. Es verdad, si la utilizáis en normal, sola, cuesta mucho que no se pierdan los destellos, pero con este lápiz o con el 804, poniéndolo de sombra base, después ponéis la sombra atrás encima y se adhieren muy bien los destellos y aparte adquieren más intensidad la sombra. Así que os lo recomiendo. Bueno, el lápiz es así, es normalito. Y a la hora de aplicarlo, veis que es un poco más seco, pero da lo mismo, es una pasada. Y bueno, pues creo que hay como 14 o 15 tonos más o menos de este producto. No los tengo todos, creo que me faltan un par de ellos, pero no me acababan de llamar mucho. Entonces, bueno, los que tengo, la verdad es que me encantan, les doy muchísimo uso, ya os digo que sobre todo como sombra base. También los he utilizado para las pestañas inferiores, que también van muy bien, pero para la waterline estos, por ejemplo, no me duran tanto como los glamorous, ¿vale? Estos son más simplones, pero ya os digo que yo para lo que lo utilizo me encantan, son imprescindibles para ellos. Otro lápiz que os recomiendo, que lo tengo bastante gastadito ya, es el Vibrant Eye Pencil de Kiko en el tono 600, ¿vale? Es un lápiz de ojos que lo podéis utilizar para hacer ahumados como sombra base, ¿vale? Después viene con el pincelito por atrás de esponjilla, para que lo difuminéis, para hacer un delineado y difuminarlo. Pero es el típico lápiz negro, ¿vale? Que os puedo decir que es muy cremoso y que a mí me dura horas y horas en la waterline. Yo la verdad es que soy muy complicada para los lápices de ojos negros, porque tienden a escurrirse. Primero, este es una pasada, este junto con el Super Shock Davon y el Perfect Black de Too Faced, es mi favorito. Ya os digo, es económico, cuesta 7,50€, por ahí se anda, y es una maravilla. Bueno, ya veis que lo tengo casi acabado, me queda muy poquito producto. Pues ahí lo veis, es muy negro, dura muchísimo en la waterline. Nada, os lo recomiendo muy mucho, ya os lo digo, me encanta. El precio ya os dije cuánto era, creo que ronda los 7,50€ o algo así, me parece que está muy bien, dura muchísimo. A pesar de que veáis que ya me queda poco, la verdad es que le he dado un tuta increíble. Y con muy poquita cantidad, o sea, nada, sin apretar, os queda la waterline super negra, así que os lo recomiendo. Bueno, después de esto voy a enseñaros más productos para ojos, vengo a enseñaros dos máscaras de pestañas, ¿vale? Son la Luxurious Lashes y la Luxurious Lashes Waterproof. Es la misma máscara de pestañas, solo que esta, no es waterproof y esta sí, ¿vale? Resistente al agua. El gupillón es distinto también, el gupillón de la normalita me gusta más. Bueno, ahí lo veis, es un gupillón bastante gordito, con bastantes pelos, y es de pelo normalito. Y la waterproof es de, es un cepillito de pelo sintético, de pelo de silicona. También tiene bastantes pelitos, pero bastantes cortos, bastante cortitos. Y es flexible, ¿vale? Y la otra también. Bueno, la verdad es que son dos máscaras de pestañas que me gustan bastante, me gusta más la normal que la waterproof. Pero yo al vivir en Asturias, como yo ve cada dos por tres, necesito máscaras waterproof. Y esta la verdad es que aguanta muchísimo, ¿vale? Aguanta mucho, mucho, no tiende a caerse a cachitos por la ojera ni nada. Yo estoy encantada con ella. Es verdad que las pestañas me las dejan mucho mejor la normal, me las dejan más definidas. Esta me la deja como más sutiles, ¿vale? Me gusta más esta porque me las dejan más, yo que sé, más peinadas, como más producto que esta. Pero me gustan muchísimo las dos, el precio no os lo sé decir, pero creo que rondan los 7 euros, ¿vale? Cada una. Bueno, otro producto que vengo a enseñaros también es otra máscara de pestañas, en este caso es un top coat. Es este de aquí, el rojo. Es para curvar las pestañas, ya sabéis que yo tengo las pestañas muy rectas, muy rígidas. Y es imposible, yo me las rizo y a los dos minutos las tengo tiesas otra vez para abajo. He utilizado rizador con calor, he utilizado un permanente de pestañas, he utilizado todo. Lo ha habido y por haber y es imposible. Así que bueno, este producto sí que me las curva algo más. Estoy muy contenta con este producto, no lo utilizo todos los días, pero a lo mejor para un look que quiero definir bien las pestañas y que me queden muy bien. Me gusta muchísimo, lo utilizo encima de cualquier máscara de pestañas. Ya veis el gupillón que es un poco curvadito, coge bastante producto. El precio del top coat no sé deciros el precio, pero creo que son 5 y algo, 6, por ahí. No sé deciros el precio de todo, pero bueno, me encanta, ¿vale? Lo recomiendo muchísimo. Si necesitáis curvar las pestañas, os lo recomiendo mucho porque es que parece que tira de ellas hacia arriba un poco. Tampoco es una exageración, pero para mí es un alivio utilizar este producto porque parecen otras pestañas. Otro producto que también os enseño para los ojos, bueno, para las cejas en este caso, es el Eyebrow Designer de Kiko. Otra cosa que yo tengo imposible es el dominar mis cejas y con este producto me encanta. Ya sabéis que utilizaba laca y un gupillón, un cepillito para cejas, pero la laca, a ver, la podéis utilizar, pero no todos los días porque no es demasiado bueno. Es lo que se utilizaba antaño, ¿vale? Pero yo por lo menos no lo utilizaba todos los días. Entonces este producto la verdad es que me gusta mucho, me encanta que no tenga el packaging transparente para no ver la porquería, ¿vale? Porque de utilizarlo para las cejas se queda pegado a base de maquillaje y cejas y luego al meterlo aquí pues se ve toda la porquería. Entonces me parece como más, no sé, más estético, más, no sé, más limpio, ¿vale? Pero por dentro estará hecho un asco, pero a ojos que no ven corazón que no siente, ¿no? Como se suele decir. Pues bueno, me gusta muchísimo y el precio es de 7,20 creo. Yo lo compré en oferta, me salió por 4 euros o algo así, así que os lo recomiendo muchísimo, repetiré sin duda. Otro producto para ojos que recomiendo, que creo que ya es el último, son los eyeliners líquidos. Yo me quedé sin los de Finition Waterproof Eyeliner, que eran, bueno, los normalitos. Y después salieron estos de aquí, que son los Super Color Eyeliner, que todavía los hay, ¿vale? Que yo tengo que hacerme con algún color más porque me compré estos el verano pasado y me los compré porque quería colores diferentes. Entonces, bueno, me compré estos. Tengo dos morados, uno más clarito que el otro, este tiene destellitos como azules. Entonces, este es un morado oscuro, un doradito, un blanco y un verde oscuro, ¿vale? Un verde oscurito. Bueno, ahí vais a ver el pincelito, que está muy bien. Y bueno, ahí lo veis. Bueno, es un pincelito que la verdad es bastante rígido, no tenéis que tener ningún problema de que se abra ni nada por el estilo, es de fieltro. Y me parece que está muy bien, descarga muy bien el producto, no lo deja parches. Yo a mí la verdad es que me encantan. El blanco lo utilizo muchísimo para el lagrimal, da un toque precioso, así que súper recomendado. El precio no os lo sé decir, pero creo que son 6 euros, por ahí se andan. Bueno, para las mejillas voy a deciros que los coloretes de Kiko tampoco es que me encanten, pero hay uno que me gusta muchísimo, que es el 103. Es este tonillo de aquí, que es un coral rosado con destellitos dorados. A ver, ¿dónde os lo pongo? Aquí. Ahí lo veis. Pues es un producto que me encanta, ya os digo que tengo este colorete y otro de Kiko, de los normales, pero el 103 tenéis que tenerlo. Se parece al Orgas de Nars, bueno, os hice un vídeo de cara a cara entre el Orgas y unos cuantos coloretes entre el que estaba este, así que os lo dejo por aquí para que lo veáis. Y la verdad es que me gusta bastante porque para pieles así, tanto blanquitas como un poco bronceadas, da un toque muy bonito a las mejillas, ¿vale? Le da muchísimo, le da mucho reflejo dorado y a mí por lo menos me parece muy bonito. Dura bastante, se extiende muy bien, se difumina muy bien y la verdad es que me parece, me parece muy mono. El precio creo que rondan los 7 euros, más o menos, pero bueno, muy recomendado. Un producto para cara que os enseño son los Invisible Powder de Kiko, son los polvos sueltos. A mí me gustan muchísimo, os hice un review de este producto que también os lo dejo por aquí. Y bueno, son unos polvos muy, 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 muy finitos, blancos completamente. ¿Vale? Que sirven para matificar el rostro, ¿vale? Para fijar una base de maquillaje, para cuando salgan brillos ya por la frente, por donde os salga, daros un toquecito. Son polvos muy finos que no se quedan en las líneas de expresión, se difuminan muy bien, no se quedan ahí metidos, que luego te parece que tienes como arruga. Y la verdad es que está genial, viene con esta esponjita, pero bueno, yo no la suelo utilizar, ¿vale? Utilizo con una brocha y así muy suavemente, sin coger mucho producto, porque tiende a blanquear la cara si utilizáis mucho producto. Pero con un toque muy sutil de estos polvos, os quita la grasa por completo. La verdad es que huelen muy bien, son muy, muy, muy finitos y dejan la piel bastante suave, ¿vale? Así que súper recomendados. El precio creo que ronda los 12 euros, son algo carillos, pero la verdad es que traen bastante producto y con muy poquita cantidad para lo que necesitéis, así que os duran bastante, ¿vale? Después de esto paso a los labios, tenía aquí unas cosas de colección que enseñaros, pero prefiero no enseñaroslo, porque no se van a poder encontrar, así que prefiero más quitarlo del medio y ya está. Os voy a enseñar también para labios ahora, el lip base, es una prebase para labios, para borrar vuestro tono del labio, para que los labiales que son así más líquidos, que se fijen mejor, que no se escurran y demás, y para que duren más los labiales. A mí me encanta, dice, hay gente que le encanta este producto y hay gente que lo odia, a mí me encanta, sí que es verdad que tiende a resecar los labios, un poco, ¿vale? Pero yo lo doy muy, muy suavemente, muy finamente, no me cargo los labios de este producto, pero por ejemplo para un tono rojo, 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 que a lo mejor tiende a escurrirse por las comisuras de los labios, es una maravilla. Si a lo mejor tenéis los labios muy pigmentados, yo no los tengo extremadamente pigmentados, pero los tengo pigmentados y tienden a cambiarme los tonos de los labiales, pues tiro de este producto para que el labial me quede tal cual es en la barra. Me pasa con el Candy Yum Yum, me pasa con el, con el de MAC, el Ruby Boo, me pasa con algunos que quiero que se quede ese tono y que con mis labios no soy capaz de que se quede, tiende más a, un poco más oscuro, ¿vale? Entonces, bueno, utilizo este producto y a mí me encanta, es una prebase marroncita del tono de la piel, ¿vale? El tono de la carne, que borra vuestro labio completamente y después podéis perfilarlo como queráis, falsear vuestro labio y demás, y que los productos no se escurran, ¿vale? Así que me encanta, el precio también ronda los 7 euros, por ahí, recomendado, a mí por lo menos me encanta. Y ahora paso a los labiales, bueno, en cuanto a labiales, deciros que me quedo sin duda alguna con los Ultra Gloss y Style de Kiko, os dejo por aquí el vídeo que hice de los que tenía, me encantan, son labiales efecto gloss, ya sabéis que yo los labiales efecto gloss no me suelen gustar, porque a mí, si utilizo un labial quiero que cubra, pero estos son una pasada porque son muy cubrientes, o sea, son hidratantes, no son extremadamente cubrientes, algunos otros sí, pero a mí me encantan, me duran muchísimo, no me resecan los labios, yo estoy encantada con este producto y los recomiendo sin duda alguna. El precio de cada uno es de 4 euros con algo, 5 euros, por ahí, ¿vale? Muy recomendados. Después también me quedo con los labiales nuevos de Kiko, los Smart Lipstick, que bueno, los antiguos los descatalogaron, por lo menos en mi tienda no los hay, hay en algunos stands que todavía los hay, pero en el mío por ejemplo no, son estos de aquí, que son nuevos, bueno, yo he cogido 3, pero bueno, simplemente para enseñar, ¿vale? Son labiales normales, son labiales hidratantes, les han cambiado la fórmula a los antiguos, estos son más hidratantes, más cremosos y la verdad es que me encantan, tienen unos tonos muy muy bonitos y yo tengo, no sé cuántos tengo, pero creo que hay 24 tonos o 23 por ahí, yo tengo 10 más o menos o por ahí, 10 o 12 y estoy encantada con ellos, me gustan muchísimo, cubren muy muy bien, hidratan, no resecan, no forman pellejitos y me gustan mucho. Lo que no me gusta es que hay alguno que tiene efecto escarchado y a mí no me acaban de llamar, pero os los recomiendo, ¿vale? Os van a encantar. El precio es de 3,90€ o por ahí se andan, ¿vale? Y ya por último vengo a enseñaros otros dos productos que son de los labiales de las cuatro gamas que hay, que bueno, en esta ocasión es la Luminous Chrome, que es este de aquí, es el 713. Es un tono fucsia con subtono azulado precioso, que bueno, lo vais a ver ahí, muy bonito, es muy cremoso, muy vibrante, huele muy bien, dura muchísimo en los labios, hace un efecto precioso y al tener tanto subtono azulado os hace el efecto óptico de que tenéis los dientes más blancos, me encanta. Y por último de los cremosos, el 514, me encanta también, es un tono rosa oscuro que tiende a cereza muy bonito, ¿vale? Y ahí lo tenéis al lado, es muy muy bonito, yo lo recomiendo muchísimo y la verdad es que me encantan estas dos gamas. Luego está la Crystal Sheer, creo que casi no deja color, que no me acaba de convencer, pero bueno. Y luego la Velvet Matte, que es de labiales mate, que alguno que otro sí que tengo pensado comprármelos, pero ya sabéis que yo los labiales mate me cuesta llevarlos por los labios secos que tengo, ¿vale? Así que bueno, esto es súper recomendado. Y nada, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de mis básicos de Kiko, mis imprescindibles de Kiko. Hay alguna que otra cosa más que quería enseñaros, pero es de colección, así que prefiero más no hacerlo, porque si no lo podéis encontrar, me voy a sentir culpable, ¿vale? De hablaros también de ese producto y que no lo podáis conseguir. Y nada, que espero que os haya gustado, que si os ha gustado, manita hacia arriba como siempre. Y nada, que en la cajita de información os dejo lo que llevo en los labios, lo que llevo en las uñas, lo que llevo en las mejillas. Y que muchísimas gracias por seguir ahí, por seguir suscribiendo, que por aquí abajo tenéis la pestañita para que os suscribáis. Que muchísimas gracias por seguir ahí, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.